Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su programa Accelerate, mi nombre es Gio y desafortunadamente hoy no pudo venir nuestra hermosísima Sophie, está en una gira artística, pero no se preocupen, tenemos la compañía de una hermosa mujer, una gran deportista, pero sobre todo un gran ser humano, no te la puedes perder, quédate viendo Accelerate. 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 Chicos, pues como se los prometí, estamos con la hermosísima Iris. Iris, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, tuve el placer de conocer a Iris en el primer programa de Accelerate, no es que estuvo detrás de cámaras, pero siempre estuvo ahí, la volvimos a ver en EPS Náutica en el evento, igual estuviste ahí manejándola, coordinando ahí el flyboard, y pues bueno, tenemos el día de hoy aquí y afortunadamente necesito un poquito de tiempo para esta entrevista, y pues cuéntanos un poquito, ¿quién es Iris? ¿de dónde eres? Hola, mira, mi nombre es Iris, soy originalmente de Estados Unidos, Nueva York, nací de criada, y mi historia es muy simple, a los 43 años, la mejor etapa de mi vida, ya había trabajado 15 años con la misma compañía, Polo Ralph Lauren, estaba ya, vamos a decir que comiendo de la fruta de 15 años de trabajo, ya estaba yéndome muy bien a la compañía cuando me diagnostican con cáncer de mama. Y lo, esto me pasó aquí en Cancún, estaba trabajando aquí en Cancún con las maquiladoras de Mérida, y me diagnostican con cáncer de mama, me cambió la vida total, dije, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué he hecho? Pensé que me iba a morir, me asusté mucho, me hicieron una mastectomía, cinco meses de quimioterapia, dos meses de radiación, y tres operaciones para reconstruirme, aquí estoy, aquí estoy, estoy feliz de la vida, he decidido como una segunda oportunidad que tengo, y durante toda mi pelea, habían cosas que me arrepentía de no haber hecho, por ejemplo, no pasar más tiempo aquí en Cancún, de no disfrutar más del agua, y yo me prometí que si tenía una segunda oportunidad, mi vida iba a ser muy diferente, y así es. Ahora vivo la vida con mucha pasión, vivo y trabajo en el mar, en el agua, ya sea buceando, y ahora con mi nueva pasión, que es el flyboard. Sí, el flyboard me ha cambiado la vida increíblemente. Esta es la tabla del flyboard, y ahora vuelo para consenticiar las personas en cuanto a este tema del cáncer de mama. Es algo muy importante, está tocando a muchas personas, muchos amigos o muchos familiares, y yo pienso que con prevención, detección temprana, todo tiene solución, ¿ok? Y hay muchas personas que están pasando por esto, que tienen un mucho miedo, no saben qué hacer, lo único que le podría decir es, por favor, no tengan miedo, váyanse a chequear inmediatamente, y échale a la fuerza, porque hoy estás peleando, pero mañana puedes estar así como estoy yo ahorita, viviendo la vida con una pasión nueva y diferente. Antes yo trabajaba, vivía para trabajar, o sea, trabajaba, ahora yo trabajo solamente para vivir, ha cambiado mi vida increíblemente. La primera competencia de flyboard de mujeres fue en North American Flyboard Competition, que fue en los Estados Unidos, y en esta competencia me rompí el tobillo, o sea, llegando, no pude ni siquiera ponerme las botas. Y el doctor me ha dicho que por mis quimioterapias, mis huesos están muy débiles, y entonces no debería hacer esto para evitar. Pero tengo tanta pasión que voy a seguir volando, lo que no voy a hacer es maromas, cosas muy, muy extreme, que me vaya yo a poner en riesgo. Pero sí voy a seguir volando porque es algo que me apasiona mucho, vuelo por muchas partes del mundo, atrás del mismo deporte, de las competencias, conozco a todos los pros, y ahora de hecho fui a Egipto y voló el pro de allá. Pude hacer unas pláticas con los, un hospital, unos doctores que especializan en cáncer allá. Entonces es algo que, un movimiento que yo lo estoy tratando de llevar por todas partes del mundo, y con muchos embajadores por todas partes del mundo, porque si llega este evento, por ejemplo a Naples, Florida, llega el mes que viene, ahí me gustaría llevar y recaudar fondos para dejarlo ahí en esa ciudad, para una fundación. Si estamos llevando el deporte, también queremos llevar algo bien bonito. Esa es mi parte, lo que yo le estoy aportando al deporte para poderme quedar con mi pasión y seguir ahí con mis amigos en mi comunidad de Flyboard. Súper bien, y pues bueno, cambiando un poquito el tema también sobre el Flyboard, sabemos que tienes un nuevo juguetito, nos lo enseñaste la vez pasada, el BB Talk. El BB Talk lo vamos a superar, va corriendo nuestra amiga, cuéntalo más o menos. Este es el helmet, el casco, está súper bien alcochonizado, porque es un deporte extremo. La manguera tiene 20 metros, te subes hasta arriba, esas maromas. Entonces aquí en este cuadrito le pongo el BB Talker, aquí tiene un micrófono y tiene audífonos. Entonces, además de que vas alcochando, me estás escuchando a mí y estamos hablando los dos al mismo tiempo. Aquí está el otro, el BB Talker, ese es el que te vas a poner tú. Y yo me voy a poner este. Ok, con este yo te escucho, este me lo pongo aquí en el brazo. Es tecnología. Sí, tecnología, vas a ver y vamos a estar constantemente en comunicación. Ahí está el micrófono. Ahí sí, el micrófono, esto va aquí en el brazo. La conexión al otro, al casco, al género. Sí. Si quieres lo probamos, vamos a probarlos de una vez. Entonces ahora tú te pones este y me dices si me escuchas a mí. Vamos a ver, a ver si es cierto. A ver, canta Iris, a ver si te escucho. Alguna canción en el... Hola, hola. Oye, está súper nítido el audio. Malejo. ¿Se escucha ahí? Se escucha muy bien. Si quieren tomar lecciones aquí conmigo, sí, aquí está, llamen a Marina Coco Chores, pregunten por Iris y digan que quieren hacer clases con los BB Talkers para sus clases aceleradas de flyboard. Y chicos, bueno, así lo que nos encanta, lo que nos gusta, la parte extrema del programa. ¿Lista para subirte? Lista para el flyboard. Pues bueno, chicos, vamos a hacer esta pequeña actividad, espero que les guste. Vámonos. Vámonos. Chicos, desafortunadamente se ha acabado el día de hoy, la pasamos increíble. Un gran agradecimiento a los chicos de Marina Coco Chores por las facilidades prestadas y también a nuestra amiga Iris. Si quieren más informes acerca del flyboard y las clases, búsquenlo aquí abajo, va a aparecer el link, ¿ok? También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, comentar, suscribirse. Y pues bueno, chicos, yo soy yo, Galvez. Nos vemos en la próxima. Esto fue Accelerate. Hoy espero que les haya gustado. Lo pasamos increíble. Un gran... Otra vez. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.